hola hola bienvenidos una vez más al podcast de media offline o bueno o el canal de tito 64 depende de donde estés tal vez estás en ibox tal vez estás en apple music o en amazon music pero bueno me dejo alguna otra así es por efe tal vez estás en spotify pero lo importante es que para seguir las imágenes nosotros comentamos las imágenes del capítulo estamos en youtube en youtube es donde lo lo pueden hacer esta revista si esta revista grabada ayer pero publicada hoy para que vean lo hermosa que es la tecnología yo sigo yo sigo con kobe en este momento pero ahora mismo sí bueno el de ayer el de ayer lo monetizamos así que con eso estoy contento este no ya no porque ya dije ya dije kobe así que nada hay que decir que es peor para youtube eso o decir la peste china como dicen algunos basados no sé pero qué palabra ah vale porque el otro día es que estaba escuchando un podcast y y decía que bueno que youtube algunas palabras como que las las tiene súper si es shadow band en cuanto las dices una de ellas es hitler ya pero luego la en word ya está súper prohibida como como lo utilices ok es lo que no entiendo claro no tengo por qué utilizarla pero yo lo que no entiendo es que ahora la quieres usar no yo sí sí yo también a ver yo lo que no entiendo es ok kobe he dicho kobe que va a pasar el algoritmo el robot sabe que no te va claro como que intentan enterrar el video no sí 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 ok entonces los raperos que están todo el rato nigan 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 y tienen 20 millones de visitas como lo hacen porque ellos no son ellos son migas entonces lo pueden decir ah ah eso pero eso eso lo pone en la que en la el algoritmo lo sabe no 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 eso lo pone en las reglas de youtube si me meto ahora y dices no puedes decir la palabra n salvo que sea negro efectivamente ah ok entonces ah vale entonces si eres negro no es racista ok 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 entiendo entonces no hay que usar aunque tú si tú no eres negro la palabra siempre siempre tiene connotación racista aunque tú no lo sepas ok tu intención no sea esa siempre es racista siempre un poco estúpida esta norma de youtube y si digo ok y si quiero decir odio hitler me cae mal hitler ya no y mi mensaje es yo quiero que todo el mundo odia a hitler porque es un hijo de la gran puta bienvenido a la reseña del capítulo 12 odio a hitler y no puedo mi mensaje no puedo esto hacer propaganda de mi mensaje de que odia a hitler porque ya sólo la palabra hitler hace que el vídeo no lo vaya a ver nadie por la porque el algoritmo no le gusta es absurdo así yo creo que si esto mismo lo estuvieses diciendo con un canal de dos millones de suscriptores tal vez no te enterrarían tanto vale ya de por sí siempre estamos enterrados así que no no va a ser mucha diferencia ¿sabes por qué? porque siempre estamos diciendo cosas como hitler y covid quizás deberíamos dejar de hacer eso vale a partir de ahora ni un hitler ni un covid más exacto ni una palabra n más la letra n la vamos a retirar de nuestro vocabulario vamos a hablar sin decir exacto vamos a decir esto es una reña de Chainsaw Ma venidos a extra esea de Chainsaw Ma ¿te gustó el capítulo? oh sí 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 me gustó sí sí me gustó vale bueno tampoco fue es lo que hablábamos en el anterior capítulo como ya parece que que va a haber enfrentamiento contra un boss me espero mucho una pelea mucho más épica y la resolución tanto de del combate de Aki contra la Shawa esa como el de Denki luego contra el otro tipo es como sí está bien pero esperaba más sí por cierto el otro día vi la explicación de lo que es este que es lo que se comen los franceses ¿cómo se que se me ha dicho ese? el caracol caracol el caracol este con los colores eso existe ¿eh? existe el caracol que le da la intro que está en la imagen ahora sí existe en la vida real y la explicación es asquerosísima si me lo recuerdas para el próximo capítulo la traigo porque no me la sé de memoria pero básicamente es un caracol lleno de parásitos los parásitos los parásitos son los que le hacen cambiar de color sí porque lo que está haciendo el parásito es intentar llamar la atención de un pájaro para que se coma el caracol infectar al pájaro correcto sí as que pe asco men ya bueno ya no hace falta que te cortes ya te has hinchado a decir Hitler y y negratas y bueno vale sí es que justo por eso intenté no decir puto porque ya nos habíamos pasado un poco pero bueno sí ya está que puto asco men eh la chica esta la tímida ok captura a shaharawa y alguien en e-box va a decir joder colega nos molesta ese nick ni memorizar los nombres tú te lo sabes escucha tú si te lo sabes enhorabuena man sí a ver a mí me cuesta el japonés y es verdad que cuando estoy viendo el show me recuerdo el nombre pero en cuanto ya llega la hora de hacer la reseña ui shara shaka shawarma shara acordarte de los roles de cada uno exacto exacto que venga un japonés aquí a pronunciar lazarillo de tormes y ahí ya hablamos ok ok perfecto entonces denji estas ay mira los que tiernos van a ser pareja eh bueno los van a shippear al denji y a power te gustaría ver la desnuda mmm no 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 sabes por qué no porque yo yo no tengo mis gustos sexuales no son tan raros como para querer ver a alguien que no es un humano un humano claro desnudo sabes bueno independientemente a mí me gustaría a pesar de que no me excitaría pero me causaría algo y mejor que verla vestida porque no mmm vale sobre todo por denji denji se pondría muy contento así que si no que se alegre denji si pero bueno denji solo quiere cosas con makima eh mira otro combate eso lo dice porque no tiene una tía desnuda delante de él ah bueno si otro combate que tú dices que no te gustan de estos que son anticlimáticos sí es que es demasiado rápido no aunque bueno esto la coreografía esto me esto me recordó a la película esta de de lo ves no la de tokio te acuerdas cuando la peor la peor la peor justo la peor de todas que tiene esa locura de pelea en un tren encima de un tren pero que llega eh pero no estarías de acuerdo conmigo que llega a ser como tan mala que es buena no 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 me gusta es tan mala y esa escena es tan mala que yo la he visto varias veces dices pero como se les ocurre hacer esto sabes mira me la voy a poner acto seguido para 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 si si exactamente yo creo yo creo que es un homenaje a eso eh bueno peleas en trenes peleas en trenes entre dos seres con armas eh afiladas armas blancas como parte de su cuerpo no me vas a decir que es casualidad si es demasiada coincidencia ya y además que esto ya sabemos que a estos les gusta hacer uy uy el COVID no me estas dejando hablar a estos les gusta hacer referencias al cine si verdad en la intro ya en el examino así que bueno yo yo lo vi así por fin otra vez el Chainsaw Man en acción aquí tenemos un plano cuando ya le deja sin brazos que recuerda mucho a Monty Python ah si la los caballeros de la mesa cuadrada si aún puedo seguir si si que lo dejan ahí al torso si pero Denji ya había hecho de las suyas y corta este man por la mitad aunque la chica esta ya había avisado que este no pasa nada si muere porque lo puedo revivir sí pero no está ahí delante claro así que también motosierras en las piernas también las puede sacar si quiere luego lo tiene de rehén lo tienen ahí capturado ajá le dice a la aquí a este Denjaki oye lo torturamos un poco antes de que llegue la la policía y por un momento el aquí es aquí pensando la eh como como es el dicho de Don Ramón la venganza es mala envenena la alma y no sé qué como era no lo acuerdo sí pero luego se pone a recordar los tiempos buenos con con Jimeno uy eso rimó y dice venga va vamos a torturarle vamos a patearle me encantó el que dice eh Denji ahí señorita Jimeno puede escuchar nuestro nuestro requiem lo hemos compuesto para usted y son las campanadas mientras le están dando saltadas en los cojones jajajaja sí pero ojo sabes porque yo pensaba que este era el último capítulo porque durante los créditos hay una escena sí allí hay una escena es verdad es verdad que no suelen hacer eso eh hay juego sucio en la muerte de Shagaj Shagaj sabes que le mató su propia serpiente sí bueno dicen que se suicidó sí por parte de su contrato con el Gun Devil pero yo digo que es Machima yo creo que Machima sabe que ya están hay que interrogarla porque igual dice algo sobre ella que aún no quiere que se revele es buena teoría eh sí o es posible que sí que haya sido el Gun Devil y le haya hecho parte de tu contrato eh si te pillan adiós yo es que hace unos capítulos iba a decirte puede ser que Machima sea sea el demonio de las armas pero no puede ser ya porque están coleccionando esos trozos de carne no que al final como que se empiezan a dirigir hacia el demonio de las armas sí no hay algo que no me cuadra está muy claro que ella es un demonio pero sí luego tenemos esta escena de la intro de la puerta y Denji escucha una voz diciéndole que no puede abrir esa puerta otra pista ¿no? ¿qué es esto? una memoria sí Pochita, era la voz de Pochita sí, que no entre no entres a esta parte de tu cerebro no sé será que no sé, no sé ya iremos viendo sí, pero se sintió la verdad es que se sintió como un final de temporada sí, sí es verdad que lo de lo de la intro mira, voy a mirarlo voy a mirarlo en donde suelo verlo porque derrotaron a los dos estos que yo pensé que iban a durar más tiempo pero o sea uno ya está capturado, arrestado y la otra muerta los maquina lo digo que eran los yakuza haciendo tratos con el gun devil y ahora están más en el rastro de de él, aún no lo hemos visto tengo ganas de de verle yo estaba pensando que ah bueno, lo veremos ya en la segunda temporada pero tú me acabas de avisar que que quedan más capítulos así que ahora ahora increíblemente pone que el próximo episodio pues pues no no es la próxima semana ¿cuándo es? no, no tiene fecha claro, yo ya te dije que eran sólo 12 capítulos sí, sí y el capítulo sonaba a eso, a final de temporada sí por lo de la esta ya, vale, vale, por eso ya no te creía nada cuando decías que iba a haber otros como si esto ya es el clímax ponía aquí el próximo capítulo el 7 de enero y dije joder pues genial ya pero bueno sí, pues eso ha sido Chainsaw Man temporada 1 gente yo, como dije el anterior me quedo mucho más con el principio de temporada me gustó mucho más la mitad de temporada bien chévere cuando introducen a Jimeno y esta gente pero insisto al final cuando sabes que quedan dos capítulos o tres incluso no metas gente nueva que no va a salir para nada como como estos de como el tiburón y el violento y la araña o sea, para qué eso ya no sirve para nada y encima como que como aliados no representan como aliados sí, sí, son aliados casi que lo preferiría como cliffhanger no, como cliffhanger en el último capítulo por ejemplo una vez que se resuelve todo esto mientras descansan Denji y los demás hay otro plano de otra división haciendo otra misión y ya dices este es el demonio tiburón y este es el tal pero bueno está hecho como está no me gusta tanto el ritmo tampoco de los del final de temporada un poco más lento más sobre la trama que también está bien y tengo ganas de seguir a ver a dónde va sé que esta máquina está escondiendo algo no sé cuál será su su agenda pero tengo tengo muchas ganas ya de de ver qué onda qué onda con los ojos porque nadie le está diciendo nada sobre los ojos quiero ver el personaje este de del sensei seguramente el el team el team seguro que le va a decir algo oye se acabó ya estoy harto de ti estoy harto de tus mentiras no sé qué o ya nuestras agendas no están sabes no tenemos los mismos objetivos y ahora de pelear contra ti y luego que ella lo mate sabes y que y como es exacto y como ahora es medio coleguita porque él ya admitió que se estaba él siente conexión con sus estudiantes y tal a los que le entrenan igual denji pasa lo mismo con denji con power y dicen oh mataste a nuestro sensei vamos a ir a por ti mira yo ya me estoy montando una película en mi cabeza que no que demasiado película sí ok pero pararemos aquí cuando hagan un doblaje en inglés seguro que me la veré otra vez la primera temporada sí la veré por si acaso me pondría algún detalle la vez que a veces los subtítulos muchas cosas se pierden en la traducción entonces cuando hacen un doblaje es como más más cohesión no más fiel pero con más sentido digamos y ya está déjenos en los comentarios qué opinaron si tienen algún otro anime que recomendar o algún otro nuevo que vaya a salir en 2023 en cuanto futuros podcasts o reseñas yo no siquiera sé si llamarlo podcast esto sí The Last of Us la serie de HBO sale el 15 de enero 15 de enero y por supuesto que le vamos a hacer reseña a cada uno de los capítulos sí 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 yo pensé que iba a tardar más en salir pero bueno buenas noticias para el canal buenas noticias para nosotros así tenemos algo que hacer y además que es algo que nos gusta trajeremos a Pedro Pascual de invitado es Pascal o Pascual es Pascal no ah Pascal sí oye me hace sudar ya oye yo he encantado de tener a Pedro aquí para hacer unas cuantas preguntas me cae bien el tipo eh pero lo tenemos que hacer que venga pero lo tenemos que hacer que venga y que mientras hable interprete a Oberyn Martell Oberyn Martell perfecto seguro que lo haría también encima lo haría encantado o sea Pedro Pascual el que hace la la reseña sino eh Oberyn Martell sí 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 queremos que Oberyn exacto exacto que Oberyn hablándonos Oberyn hablándonos de la serie exactamente o del videojuego porque a lo mejor para prepararse para su rol habrá jugado ¿tú crees que ha jugado? que no ha sido como el el tipo este de Resi ¿cómo era? el el Paul no 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 el actor el negro de la última serie de Netflix de de Resi ah eh Lance Reddick Lance que dijo que que jamás había que no sabía lo que era Resi ¿no? que ni sabía que eso estaba basado en un videojuego ya ya ese tipo a ese le ponemos una cruz en este canal ese no viene pero sí a Pedro bueno mira yo le mandaría la invitación yo se la mando otra cosa es y puede si tiene tiempo en la agenda va a venir o no bueno eh lo primero es intentarlo exactamente exactamente gente así que ya saben repase tú también repásate la historia desde la faz sí en YouTube tampoco tiene mucha historia ¿no? eh bueno bueno lo que acabas de decir para algunos acabas de ofrender a algunos con eso eh no digo que sea una mala historia digo que tampoco es sí que es simple es una infección zombie bueno no son zombies vale no son zombies mira la estás cagando eh o sea va a hacer has salido de Guatemala para entrar en Guatepeor bueno ya a estas alturas quien nos habrá aguantado ¿cuánto llevamos? 15 minutos sí 20 minutos hasta aquí solo llegan los hasta aquí solo llegan los que son los más los que hacen amor por nosotros sí así que eso eh que iba a decir las diferencias para saber las diferencias del videojuego con la serie por lo aparte de las obvias ya sabes que han cambiado razas de los personajes ya eso es amigos o sea seguimos en los estamos en contra de eso estamos en contra pero a la vez es como estamos en los tiempos wow que es lo que hay sí no no ya está exacto mientras no afecta la trama y yo negro tenga un hijo con él y blanca y el hijo sea claro blanco exacto de momento es todo gestos es todo superficial y es todo para que el twitter pongan ay que buenos son los creadores será eh la hija Sara en vez de ser blanquita como en el juego es negra o racializada sí sí pero como esa pero como esa muere a los 5 minutos del juego que más da está confirmado que Elliot Page va a seguir en la serie oh my god quién no mira para no para para vamos a para allá nos vemos no no está confirmado sí no no está confirmado bueno gente nos vemos nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver